El tema de la historia de las orejas argentinas Contamos con la grata presencia del doctor Francisco Muñoz Abogado de la Universidad Católica Argentina en el 1970 Fue vicepresidente y presidente en periodo consecutivo del Colegio de Abogados en el Departamento Judicial de San Martín entre 1976 y 1982 Secretario General del Colegio de Abogados en la Ciudad de Buenos Aires desde 1980 hasta 1982 Secretario de la Federación de Entidades Profesionales de la Provincia de Buenos Aires desde 1980 hasta 1980 Secretario de la Federación de Entidades Profesionales del Tampagón de la Universidad Entre 1978 y 1982 fue miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina del Colegio de Abogados En ese mismo periodo fue miembro de la Comisión de Defensa de Abogados de la Federación Argentina del Colegio de Abogados Lo que le valió el otorgamiento por parte de la Junta de Gobierno de un diploma de reconocimiento por su acción en defensa de la libertad y la vida de los abogados argentinos durante la dictadura militar. En su actividad docente se desempeña en el año 1971 en diversas universidades, pero en el año 1936 fue director general de asuntos legales del municipio de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. En los años 1983 y 1984 fue director provincial del Conurbano Bonaerense y entre 1984 y 1986 fue subsecretario de Trabajo y Seguridad de la Nación. Entre 1987 y 1991 ocupó el cargo de diputado nacional. Actualmente y desde el año 2000 se desempeña como procurador penitenciario de la Nación. A su lado se encuentra el doctor Lorenzo Cortés, abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, diputado nacional de periodos 1983-1987 y 1987-1991. Durante los dos periodos presidió la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados, senador provincial de Córdoba durante el periodo 1993 y 1997, presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Provincial. Fue secretario de Estado de Prevención de las adicciones y control de narcotráfico sebronal durante el periodo 2000-2001. Presidente Loeo del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero, año 2001. A lo largo de su carrera realizó diversas disertaciones y publicaciones políticas y políticas, delegado al Comité Nacional y a la Convención Nacional de la UCR en diversos periodos, presidente de organismos provinciales de la UCR y actualmente ejerce la profesión de abogado en la provincia de Córdoba. En primer término va a hablar el doctor Francisco Miguel. Bien, primero, como corresponde, quiero agradecer a la cátedra la posibilidad de participar con ustedes en esta experiencia de intercambio y, naturalmente, anticiparles que yo estoy aquí por dos razones. La primera es porque, si bien no ha sido protagonista, como no la hizo, desde la historia viva del inicio de la creación del Instituto, sin embargo, lo he acompañado desde distintos momentos de mi vida profesional y académica. Es la idea. Lo segundo, estoy aquí por ser procurador penitenciario de la creación. Es decir, para los que no saben, yo soy el fiscal del sistema penitenciario federal. ¿Y qué fiscalizo? Nada más ni nada menos que respeto por los derechos fundamentales de las personas en la privación de la libertad. nacionalidad. Y por eso conozco, y por eso me refiero, a la importancia de esta institución que va a desarrollar su explicación histórica mejor, Lorenzo, que yo, por las consecuencias. Por lo que veo, de lo que no se aplica, o de lo que no se aplica, y qué potencia podría tener esto en función de la resocialización de las personas, de estas redes que siempre tenemos todas las cosas, partiendo de esta idea de que me parece bastante improbable de que alguien se pueda resocializar en la exclusión, ¿no? Entonces, queremos socializar a la gente, que devuelvan estas pautas de conducta que el Estado ha programado y que aceptamos todos socialmente, pero en realidad lo que hacemos es que para que aprendan a vivir así, lo sacamos del medio donde debería acreditar y asumir esas normas de socialización. Yo simplemente quiero decirles, en términos de la historia, algo que me parece que viene de mis profundas convicciones y además de mi pertenencia al compromiso en la vida política. Y como hay muchos jóvenes, a veces siempre digo nosotros, porque no estamos haciendo bien el trabajamiento generacional de lo que ha sido la lucha por el derecho, por el Estado de los derechos que hemos tenido en nuestras generaciones. Miren, lo cierto fue que en las épocas iniciales del actual proceso democrático, se vivió una etapa interesantísima y profundamente positiva en términos de la renovación, la rediscusión de problemas sobre el sistema legislativo que teníamos desde la época de la dictadura. Y ahí se revisaron muchas cosas, se revisaron los códigos, no solo los finales, los entendimientos, partió de una visión distinta de las teorías del derecho, de las garantías, de los derechos fundamentales. Y no quiero hablarles mucho más de esto en el sentido de lo prolífico y lo profundo que fueron los primeros años de este proceso de legislación que hubo en los diez primeros años de la democracia, que también continúa, a veces con contramarcha, ¿no? Parece que en algunas etapas era algo que hubiéramos conquistado positivamente, el resultado fue después que en la práctica no supimos implementarlo correctamente y tal vez sus resultados, sus frutos no fueron tanto como los esperaban. Pero en este caso, referente a la institución de la probation, yo digo que es el objetivo fundamental, el valor de la institución sigue. Y digo, que fue una institución, como va a contar el presidente Lorenzo, no pertenecía a la historia jurídica, a la tradición jurídica nuestra, ¿verdad? Esto venía el canón, no, era una cosa que le explicaron, que inventaron en el siglo XIII para que los cura que se portaron mal, que hubiera un proceso más mitigante con relación a las sanciones severas que establecía la ley penal inglesa. Y bueno, y después esto, de alguna manera, se fue desarrollando ya desde el otro siglo y bueno, y ahí empezó a haber una institución que se americanizó bastante, que es de donde nosotros la tenemos más parecida, ¿verdad? Me ha contado la historia del zapatero, no sé qué es lo que se puede conocer, ¿no? Como la historia del zapatero inglés, no es americano. Digo, quería resaltar esto de la importancia del momento en que este debate que nos introduce Lorenzo en la discusión parlamentaria. Y el debate que luego lo va a contar, a mí me permite recordar nada más que esto en función de lo que yo veo como consecuencia. La discusión profunda era cómo hacíamos para cambiar esta visión de la prisionalización de la gente, de la privación de la libertad de las personas en programas que se suponían que pueden pasar por un periodo corto en la cárcel una persona que ha sido privada de todos los derechos del vientre de su madre y que había sido objeto de toda violencia sobre su persona y el desconocimiento de todos sus derechos, estaba cuatro años en la cárcel y salía como un ciudadano regresado de la sorbón de París. Nada más, nada menos si uno lo propone en términos de absurdos y de cosas. Pero miren, yo voy a pensar en términos de... si esto que nosotros pensamos debe ser la provincia con todas sus distintas situaciones en estos años, es lo que a lo mejor después va a decir el presidente Lorenzo que es lo que debió haber, lo que se pensó como una estructura, como una institución inicialmente. Yo voy a decir algunas cosas duras, pero con ser que tengo inmunidad, no sé no sabía, yo soy un propredor que quería iniciar, y otro, pues yo digo cosas, sí, claro. La verdad es que esta institución que tenía esta finalidad debía haber sido eficaz en una ponderación de los resultados, en tanto y en cuanto hubiese sido completado el esquema institucional que debía ser el que adjudicara y gestionara la aprobación. Nosotros empezamos a darnos cuenta, y yo ya voy a ver los efectos de la actualidad, no del pasado, de que esto ha sido pensado, entre otras cosas, como una descarga a la actividad judicial. Esto de probar a una persona, evitaba el proceso y por lo tanto entre los beneficios que podía tener era este. Ahora, si bien este era un aspecto, no era sustancial, el objetivo sustancial era dar un mecanismo distinto de integración a la sociedad, aquel que había cometido un delito, se fue transformando en un asunto muy beneficioso para el funcionamiento del juzgado, cargado de causas, y entonces es una descarga de actividad jurisdiccional más que el propósito que el instituto tiene. Lo cierto es que esta es la realidad. Pensemos en una cuestión, digamos, la ley 24.50 es la que crea la oficina de Provencio, en el de allá, no existe, está creada, no existe. Entonces, esa ley le da, importantemente, el funcionamiento de la Provencio. La carga de los jueces de ejecución, no tiene por las 24 y el 30, pero son los que deberían controlar la ejecución. Dicen, nosotros no damos más, se debían crear cinco juzgados, en realidad se han creado tres, cada juzgado tenía un equipo interdisciplinario, el equipo interdisciplinario no apareció nunca, los juzgados se han creado ahora dos más, y los jueces son incinerantes, digo incinerantes porque no tienen ni escritorio, no tienen oficina, no tienen personalidad, no tienen nada. Lo que pasa es que hay una especie de carrera judicial virtual, donde se ganan los concursos para pasar, entonces hay jueces que llegan a ganar el concurso y como lo consideran la justicia, por ejemplo, de la que hablamos, de ejecución, una justicia de menor cuantía, de acuerdo con otro tiempo y hacen otros concursos para irse a otros juzgados. Y esto también deprime bastante la tarea de estos órganos jurisdiccionales que tienen esta responsabilidad. Por otro lado, no es solo los jueces, sino también los fiscales. Los fiscales, en realidad, toman noticias de que ayer que entró en etapa de probado y si esta persona no aparece por el juzgado diciendo que tienen que viajar al exterior, entonces se toma intervención en jueces, en el fijo y en el fijo. La mática no se opone de nada, todos tratan de que la corrección pase. Incluso en la actuación del control muchas veces hay una especie de imposibilidad material, los responsables, los oficiales del control, la institución, todo esto que hace que el tipo llame por teléfono, lo que esté el cuñado de probado, se sienta todo fenómeno, la obra es como tal y hace un informe, pero que ni siquiera lo ve, no sabe qué le pasa, si realmente lo necesita o qué tipo de situación está pasando. Todas estas realidades hay que decirlas en tanto y en cuanto vamos a ver después puntualmente lo que por seguro nos va a explicar con mucha precisión. Y fíjense, quiero citarle nomás un caso que le pasó, no sé si a lo mejor lo comentó el doctor Delgado, el doctor Delgado fue acusado por el doctor Borges Reyes, que no cumplía con el control de la provincia. Entonces el fiscal se lo manda el doctor Riggis, el doctor Riggis no sé por qué, lo manda al consejo de la magistratura. Bueno, tuvo que presentar la señora en defensa, nosotros lo acompañamos también con un escrito de amigo para explicar el apoyo de un juez correcto que funcionaba. Pero ¿saben qué dijo el consejo de la magistratura? Dijo dos cosas fenómenales. la primera cosa que dijo, la prioridad de la acción de los jueces de ejecución que tiene control de la provincia no hay la provincia, es lo privado de la libertad. Digamos, primera es una relación a la actuación de los jueces. Y segundo dijo, sí, tiene razón, hay un cumplimiento, pero ese cumplimiento no es imputable a los jueces. de la institución. Entonces, digamos, si no vamos avanzando en todos estos resultados y en todas estas cosas, nos parece que los efectos o los objetivos de la institución se van en un momento degradando, se van en alguna manera neutralizando con el propósito fundamental y verdadero que tendríamos que tener. se abrió una política criminal que estuviera pensando en utilizar mucho menos la prisión preventiva por cualquier cosa, para cualquiera y en cualquier circunstancia y esto nos agrega a un problema cada vez mayor como es la población carcelaria creciente y naturalmente uno estaría frente al televisor viendo a los periodistas y viendo como dicen que los policías que preguntan a la policía y ya dicen la justicia nosotros agarramos y ellos los largamos por los altos. Entramos por las puertas y nos agarramos por las puertas desnaturalizando todo un sistema que en realidad no sé si está desnaturalizado o está pensado exactamente puede haber mucho tiempo de estar así y uno no sabe si es la transformación o es el sistema que está entonces yo muy brevemente creo que si nosotros tomamos algunas cosas de la experiencia de la procuración para analizar las circunstancias de personas que podrían estar sujetas a ser probadas y con una particularidad acá hay un problema de un delito que ha empezado a hacer crecer mucho la población carcelaria en la aplicación de las personas vinculadas al tráfico de los emergentes el contrabando etcétera estas cosas es cierto que las violencias son los maledictos vinculados al uso de la violencia excesiva en la condición de este delito pero la mayoría de los delitos son contra la propiedad privada si uno piensa nada más que los que están en la cárcel 90% son violadores asesinos auxiliares y todo lo demás se van a llevar el concepto cuando vean los porcentajes la mayoría son contra el propiedad yo diría ya en una millón muy juvenil muy padre digo bueno la mejor manera para aprovechar el delito de la propiedad es que hagamos más difusa la propiedad entre todas las personas que vivimos en este país porque si hay tanto delito contra la propiedad la razón debe ser porque hay muchos que no tienen propiedad y hay otros que tienen mucha propiedad bueno esto digamos es una cuestión cizañosa desde el punto de vista político mía pero en realidad lo que yo quiero decirles es solamente dos o tres cosas para terminar de cifra miren nosotros y vamos a tomar los dos grupos más vulnerables de la cárcel las mujeres y los jóvenes ¿verdad? nosotros tenemos actualmente hay 875 mujeres en el sistema federal digo el sistema federal es una cifra que parece poca pero ni pensemos lo que es la provincia de Buenos Aires pero tomamos un caso de esto que es una infidencia pero vamos a sacar una idea de dónde viene la cuestión este es solamente el 8,6% de las mujeres que están privadas en la universidad ¿no? bien de estas 805 mujeres hay 48 de ellas que tienen hijos menores 48 de ellas en total de madre total de hijos menores que están conviviendo con ellas son 50 y hay 11 que están más embarazadas ¿no? no se tienen datos así oficiales del delito por el que están porque se enseñó un ministerio a partir de la de la última del último ministro no de la actual anterior sacó de la estadística del ministerio de justicia de la página y por lo tanto no podemos nosotros sacar una investigación ni inferencias que son necesarias de la información para definir polémica entonces no sabemos cuáles son los delitos la procuración ha hecho investigaciones quizás sí de esta investigación cuáles son los mayores de la cantidad de delitos cométicos de la mujer la mayor cantidad que son mulas son personas que están vinculadas al delito de tráfico y el delito de tráfico por necesidad económica cuando uno encuentra una extranjera boliviana o una persona de nuestro país y uno ve cuál es su condición humilde de dónde viene saben que ese delito es un delito que nosotros llamamos de necesidad económica no es que no se justifique pero no es la cárcel la que va a arreglar la situación de esa mujer que está privada de la libertad con sus hijos en la calle ahí lo que se necesita es esta institución de la revolución para poner la iglesia en protección en apoyo en camino a poder llevar una vida sin heridas porque no hacemos nada con encerrarla con las velas tan cortas que tiene el tema que tenemos encerrada dos años tres años y en realidad vuelve al mismo sitio en las mismas condiciones con la misma necesidad y después también se dice que la cárcel fracasa en ese sentido la cárcel va a fracasa siempre porque tiene ninguna posibilidad de ahí de hacer nada y si no está acompañada con otras medidas entonces pongo un ejemplo para decir que hacen las mujeres con hijos en la cárcel o no existe la posibilidad de la prisión domiciliaria ¿por qué no buscar penas alternativas a la prisión? ¿por qué no utilizar la provisión para estas cosas? lo mismo podemos decir con los jóvenes en realidad de los jóvenes para no aburrirlo hay en el sistema federal 565 ahora hay 565 jóvenes la mayoría varones solo 40 y pico de mujeres la mayoría de los dos chicos están en la violencia de las mujeres por delito contra la propiedad producto de la investigación que hemos hecho conjuntamente con el CES y con la Comisión de la Memoria en la Provincia de Buenos Aires bien estos chicos están con penas muy cortas en la cárcel muchos vienen de institutos que ya vienen como porque los institutos también se practican el mismo régimen carcelario yo estoy seguro de que esto es así porque a pesar que me quieren prohibir visitar los institutos de la Memoria pero lo sé porque cuando nosotros vamos a la cárcel de joven adultos le preguntamos a ver quién está ingresos hay 10 chicos y de los 10 chicos digo quién viene del instituto y si contan bien son 9 y si no son 2 por lo tanto digamos hay una falta de política en el sentido de que no se llegue a estas instancias de encierro a que el chico está 2 años o está hasta los 18 de los 18 a los 20 años y después va a la cárcel de justifico que está en un régimen atemperado en una cárcel de joven y pasa a la cárcel de devoto y tiene que aprender a convivir o aprendes a vivir en una cárcel con el régimen y los códigos de la cárcel o es probable que no viva entonces viene una adaptación que es justamente a lo contrario de lo que buscaríamos con la privación de la libertad que se me cobre etcétera como ustedes son psicólogos lo que es decir y lo saben que la privación de la libertad al contrario de lo que uno podría pensar potencia la violencia no la disminuye por lo tanto es un error gravísimo no pensar en otras medidas alternativas que no son abramos la puerta de la cárcel para que se haga todo el mundo esta es una versión maligna de estas instituciones que son las que deberían una política de Estado criminal que estaría acompañada por el respeto de los derechos fundamentales de las personas o por el acceso a la igualdad de oportunidades y por lo que debería sobre todo tener una eficacia en el ejercicio de las facultades punitivas del Estado no tiene facultad para hacer cualquier cosa con las personas porque hayan cometido un delito bien dos cosas para proponer algo digo lo primero que nos puede decir que tendrían que haber es que nos decidamos a dar un paso adelante creando la oficina de prevención que no se creó y creo que eso daría origen a lo que sería una estructura diferente a la actual a lo que son los patronatos y tantas cosas me parece que tendríamos que pensar a lo grande yo estaba en Inglaterra que decía Lorenzo tiene 14.000 funcionales hay que verlo no lo que pasa que no van todos ellos tienen la idea de que es mejor que la gente no vaya entonces han hecho una estructura en vez de crear muchas muchas cárceles aunque han hecho lo que están haciendo es una estructura para atajar a la gente que no vaya a la cárcel después en la cárcel se encuentran los ingleses hicieron esto bien pero adentro de la cárcel y la otra cosa que me parece importante en definitiva para las cosas es desmitigarlas en lo actual lo importante sería discutir las políticas criminales en su conjunto y lo adelante y lo otro sería me parece darle la concreción a los juzgados de ejecución que nosotros todavía no tenemos en efecto que la carga se pueda distribuir que se pueda ir operando de otro lugar de otro modo no solo el control que no es el control de si cumple la prueba sino también de la asistencia para que pueda llevar el cumplimiento de la prueba y además pensar la vida para adelante sin desastre o que es un delito bueno muchas gracias no sé si tendrá mucho que ver con la historia pero dicho todo me parecía que debía decirles a ustedes muchas gracias inicialmente la felicitación por la organización y por supuesto el agradecimiento por la invitación pero sé donde estoy en un ámbito universitario donde deben crecer las ideas de avanzada de hecho y estoy en un ámbito donde la organización proviene de psicólogos que muchos saben más que nosotros los abuegos en torno de este fenómeno de encontrar que ante el delito la respuesta no sea una respuesta meramente represiva meramente compensatoria que se tienda a la mano una alternativa que ofrezca la recuperación de la persona cuando teníamos aquellos tiempos que referirse con tanto acierto al doctor Muñolo de venir de la muerte y la persecución a cubrir una etapa de libertad y democracia que había sido precedida por una fuerte movilización social en torno a lo que constituía el hecho democrático mismo de la elección y de la vida que se avecinaba en democracia una década atrás de aquel tiempo se votaba en Argentina con Balvin cerrando su campaña electoral con 17 mil personas y desde el justicialismo un acto con 30 mil cuando se cerraban las campañas electorales de Alfonsín con más de un millón y Rayano con ese millón el candidato del justicialismo que tenemos el claro ejemplo de que a pesar del crecimiento de los medios masivos de comunicación la gente participaba porque entendía que venía un tiempo de consolidación de un sistema al que abrazaba y nos tocó la responsabilidad política de presidir la comisión de legislación penal que mucho tenía que ver con esto en primer lugar se cubrió un tiempo histórico que nos dejaba en la obligación de dejar espacio para otros en la vida del parlamento argentino porque en los primeros meses como consecuencia de lo que significaba la utilización del periodo extraordinario por el Poder Ejecutivo hubo que drogar la ley de estomistía se creó la CONADEP se modificó el Código de Justicia Militar se produjeron las modificaciones del Código Procesal Penal en lo elemental se produjo la modificación del Código Penal en términos de establecer alternativas distintas a las que teníamos vigentes con la 23.057 la derogación de la legislación de facto y a este presidente de la Comisión de Legislación Penal le tocó dura confrontación con la persona que más quería en política que era el presidente de la República para producir alternativas y cambios que entendíamos conllevaban al objetivo de que el tiempo de democracia y libertad no fuese incompatible con una sociedad enorme y estos son valores fundamentales que debemos creo sostener en términos permanentes porque de lo contrario alimentamos aquellos que pretenden comportamientos actitudes y normativas represivas décadas atrás el doctor Frías Caballero hacía una síntesis de este fenómeno y decía que para algunos el derecho penal en una posición ideologizada debía no existir que había que volver a marco de libertad absoluta que la represión era inconducente que la cárcel nada significaba que ante el delito de la respuesta prácticamente debía ser nula y desde el otro extremo posiciones de alta represión entendían que debía producirse una persecución penal y casi esta se medía como la última etapa de protección de la disponibilidad económica de las clases nominantes y el gran debate y sigue subsistente es encontrar como ha dicho con tanto acierto Muñoz un punto de equinistancia que nos permita aquello que dije antes que los avances y los progresos y las nuevas instituciones no desorganicen a la sociedad sigue siendo una sociedad ordenada si esto no lo entendemos si creemos que nos abrazamos a posiciones ultralibertarias del otro lado estamos generando como se aglutinan para que un día los Bloomberg aparezcan modificando el código penal y después ¿quién lo deroga? ¿quién lo deroga? y esto no es un tema menor y entonces estuvimos en la Cámara que llevar adelante una etapa que significaba buscar las modificaciones legislativas que aparecían como necesarias y la incorporación de instituciones que constituían un anhelo y una aspiración y entre ellas esta que hoy nos convoca fue una larga historia legislativa y yo no creo que lo haya sido finalmente con una conclusión feliz cuando motivamos el tratamiento legislativo estábamos en 1986 y ya teníamos desde hace algunos años el proyecto de la nueva ley de represión del narcotráfico donde más allá de las resoluciones de corte que se resisten de alguna manera cuando aparece la utilización para el consumo en ámbitos públicos y demás pero lo cierto es que a una legislación que era mente represiva y sin alternativas ofrecíamos en esa ley como una cuña a este instituto una probation peculiar evitar el encierro a través de medidas de tratamiento educativas y curativas según sean las circunstancias de cada causa y vino esta iniciativa y el debate y la resistencia que no era la resistencia de los diarios era la prensa que ponían en escena el tema pero había resistencia doctrinaria y había resistencia institucional y la suerte y sólida y entonces acierta el doctor Muñoz cuando dice ¿y esto? ¿qué es una ley? ¿cómo le damos vida? ¿cómo funciona? ¿cómo sirve? ¿cómo es útil? ¿cumplió su finalidad? ¿cumplió su finalidad? porque nosotros trabajamos en un marco de limitaciones extremas con distinguidos colaboradores algunos ya no están poquitos el presidente de la comisión es un sabio que además de ser sabio como todo sabio tenía la modestia y no tiene letras en el derecho penal el doctor Roberto Serri que ya ha fallecido y un titular de cátedra don Lucio Herrera de esta universidad estaba al lado nuestro y después dos muchachos jóvenes uno está aquí presente yo no voy a dar sus nombres jóvenes en aquellos momentos porque son distinguidos abogados pasan por universidades litigan y entonces no les voy a hacer la publicidad de látices pero colaboraron y allí en ese encierro teníamos que resistir cuando las presiones se producían de uno y otro ámbito para encontrar la equidistancia y el presidente enfurecido convocándome siempre a las 7.45 de mañana y explicar por qué entendíamos que no y en el juego de la política acordar con el oficialismo para que no se produjesen los desbordes de que en algunos casos la derogación integral pusiese en la calle a los del grupo greco de los bancos del checo en la ley de subversión económica y en los artículos respectivos para traer un ejemplo pero la evolución del tratamiento llevó a que hubiera otras iniciativas Soderónieva el doctor Hernández el poder ejecutivo ya con otro signo político y el tratamiento de la ley que en final se concreta con la 24.316 que es lo que convoca ya transcurrido algunos algunos y estoy de acuerdo con la ley digo no yo creo que se trabajó finalmente con mucho desorden nosotros teníamos una peculiaridad este grupo de trabajo muy reducido se llenaba con la colaboración de las figuras más ilustres del derecho penal de aquellos tiempos y todas las semanas pasaban en el plenario de la comisión los Spolansky los Zafarón los Nunes los Daniel Carrera los Café Ratanone los Dalvo que venían a traer su sabiduría no era para que le copiasen sino en la acumulación de información alcanzábamos los resultados y será por eso entonces que en este instituto que traíamos a la consideración legislativa había merecido que tuviera adhesión no muy concreta no muy al pasar de Soler Núñez de Fontana Maletra algún trabajo muy sólido que había hecho en una conferencia del doctor Café Ratanone fue su iniciativa legislativa que finalmente leí con todas las modificaciones que fueron introduciéndose pero que cuando se trata en el Senado alguien que aplaudía esta idea que por supuesto venían el derecho internacional de los ingleses de los americanos un siglo antes con otras características con otras modalidades que constituían síntesis suspender el proceso del juicio porque nosotros veníamos de 1906 1921 con un código que establecía la suspensión de la pena y avanzábamos para suspender el juicio y esto no se entendía fácilmente y será por eso que de la lluvia en el Senado formula interrogantes hay que leerlo porque tienen una actualidad tremenda son los interrogantes que llevan a los mensajes sabios que los deja Muñoz podrá funcionar en estas condiciones y en la síntesis y el desorden del trabajo se expresa en ese mismo debate que no es tan estero en una intervención prolongada del senador Alacino quien se interroga que no puede acompañar esta iniciativa porque no hay normas de conducta establecidas por el funcionamiento del instituto cuando el proyecto que estaba en consideración traía casi calcada las normas de conducta que habíamos imaginado en 1986 pero digo que dejó aquella sanción a un instituto débil porque hubo fluctuaciones cambios en la interpretación legislativa que se había querido hacer establecer una tesis restrictiva o establecer una tesis amplia se había pretendido que fuesen tres años en abstracto para los delitos que no superasen esa pena para los delitos correccionales para las actuaciones correccionales en los párrafos unidosos o en el párrafo cuarto era una interpretación de que había que respetar las normas de la condena condicional para que fuesen aplicables o estendíamos en el párrafo cuarto a las penas en concreto en nuestra iniciativa más allá de la cuantía punitiva similar al poder ejecutivo del justicialismo después nos inclinábamos concretamente por la tesis amplia de decir aquella que indica que el instituto se aplica cuando la pena en concreto no supera el límite que la ley establece y entonces entró en un etapa en el tema central de la normativa que tuvo tremendas fluctuaciones hay gente condenada que no pudo tener los beneficios de este instituto porque la interpretación era distinta son los modos de trabajo que tenemos en el procedimiento de la vida profesional intensa en donde vengo entrando y saliendo en el pasado de la actividad política a la actividad profesional habiéndome fugado de la justicia para no ser nominado secretario en los tiempos que habieron simple empleado porque quería tener actividad política y actividad profesional y entonces tengo limitaciones para estar en este ámbito hay que vivir corriendo y así son excusas pero ¿por qué se vieron estas situaciones y estos bailes que harían merecedor de que este tema se reabriera legislativamente? Porque la Cámara en plenario la Cámara Nacional de Casación Penal en el año 99 en el acuerdo número 1 había dispuesto en la causa consulta una interpretación restrictiva y esto yo no quiero hacer un recuento de doctrina porque incluso creo la mayoría de los psicólogos mencionar los hitos no traer la mención de que dominaba el juez generado enorme el Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego en un fallo que habría que repasar y leer está publicado en Dona Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia no tengo el dato concreto de otra publicación en el tomo 1 página 608 y siguientes y ese fallo establece que el límite es la pena en abstracto y es un Tribunal Superior de Justicia el debate está de alguna manera agotado porque la Corte en el año 2008 con el fallo Acosta en la causa Norberto donde Acosta en el fallo 2186 del 23 de abril del 2008 produce una interpretación amplia en donde ya no se mira en abstracto la pena sino la pena que en concreto corresponde aplicar y hasta allí uno podría decir que bueno se ha pronunciado la Corte pero es que la Corte ha determinado que cambien los criterios de distinguidos jueces de la Nación fundamentalmente que integran la Cámara Nacional de Casación o que integran los tribunales orales recientes fallos del tribunal oral llevan al doctor Artable del tribunal oral número 3 creo que es el penal económico en los autos que es aporten a pronunciamientos y fundamentaciones muy profundas donde él está expresando su posición adversa que tenía en el pasado pero ya encoge lo que constituye la posición de la Corte y entonces vuelve a una interpretación y yo como aporte para los que quieran hacer el seguimiento porque no es tan fácil encontrar en este ámbito capitalino y en la provincia de Buenos Aires la búsqueda de la doctrina y prudencia de Portobesa que tiene su peso, su entidad y su valor porque ha marcado rumos, fundamentalmente en la vigencia del proceso penal oral que tanto tuvimos en cuenta cuando tuvimos que tratar en la Comisión de Legislación Penal el nuevo código procesal penal oral que se rige entre el país y que puso un siglo en el olvido del proceso escrito han resistido esto por tantos importantes estudios jurídicos de la capital que en el otro método podían entender sin función a veces y en esto, y en la realidad esto no es posible esa era la razón fundamental por la que había tanta resistencia pero ese fue otro hito de los cambios legislativos la oralidad como camino a encontrar la verdad y la correcta aplicación del derecho pero bueno allí viene el debate en un anexo si el contradictorio en plenito como lo tiene Córdoba por la primacía de la idea de que venía que tenía el código en el interior donde la instrucción se iba quedando a cargo del Poder Judicial y una vía de comunicación contra la también de venía para que todo pudiera avanzar en la idea de que la instrucción que la carga de los jueces pero que en determinadas situaciones excepcionales se establece que interviene directamente el Ministerio Público no hay verdad absoluta donde está lo mejor yo vengo muy apresurado a este encuentro cerrando un escrito de oposición a un fiscal en una causa de alguna importancia pero con mucha carga humana y ya de madrugada al cerrar el escrito Rayano por mis años con la indisciplina me cerraba diciendo que lo he intervenido por él en ese juicio decían de anoche y ayer se presentó me transformaban en un soñador soñaba que los despachos tuvieran flores que presasen la sensibilidad de aquellos que tienen que aplicar las leyes que casi soñando quería que viniera un nuevo perdómeno para que dijeran 70 despachos y ninguna flor y eso es que lo que creo es que hay dureza que hay encierro que no hay amplitud en muchas circunstancias y cuando la ideología cubre y avanzamos hacia el otro lado caemos en el fenómeno anterior que señalaba en el inicio porque si hubiese un sueño colectivo que hace que todos nos despertamos creyendo que no hay provecho en la Argentina y un diputado prontamente restablece este mismo texto que estamos analizando como proyecto de ley vendrían los que resisten este instituto a volver a resistirlo pero con mayores argumentos y con mayor fuerza porque está imaginado para que no haya la estigmatización de una condena en la persona indirectamente para que no tengamos con el proceso oral que se avecinaba y cuando se sanciona la ley ya estaba vigente que no tuviésemos la acumulación del proceso porque el proceso oral lleva en este país con la insuficiencia de una vez a la lentitud y la insuficiencia de la gente de todas las causas y conllevaba el objetivo también secundario de evitar la población y las cárceles lo dice de la Rúa cuando lo llamaba el ministro dice él en el debate en el Senado diciéndole por qué impulsaron esta idea donde en el proyecto del Ejecutivo la condena condicional y la provisión de los años dice el ministro según de la Rúa porque no tengo cárcel para sostener las consecuencias pero si está imaginado con este objetivo lo demás es secundario yo si tuviese que ser un pensador distinto que resistiera el instituto de la probation hoy después de este sueño colectivo que no hay ley que se restableció la iniciativa diría de las posiciones de resistencia que este instituto permite que a los 20 años una persona que por la ley penal merece una condena de 2 años y 8 meses que no es poco son delitos severos tenga la aplicación de este instituto y se le borre el antecedente a los 30 años pasa por una situación idéntica merece por su comportamiento una condena de 3 años o algo menor de 3 años y vuelve a aplicarse la probation a los 40 tiene un evento idéntico y por primera vez es merecedor de la condena condicional a los 50 con un evento también idéntico con tanta magnitud tanta entidad que lo hiciera merecedor de una pena de 2 años y medio 2 años y 8 meses a los 50 años consigue la aplicación por el sistema legal de la segunda condena condicional tiene que cuidarse a partir de los 60 digo si este instituto está establecido con la finalidad que lo imaginamos es para que este hombre tenga lo que reclama Muñoz el tratamiento el tratamiento las medidas que deban aplicarse el seguimiento que siempre como imaginábamos cuando sancionábamos esta ley que la sociedad y los organismos del Estado que lo representan están controlando yo cierro porque las intervenciones fueron muy breves imaginadas y yo creo que estoy excediendo pero quiero decir que antes que la corte se pronunciara en este tema el Tribunal Superior de Córdoba había venido marcando una línea doctrinaria en el sentido de aceptar el instituto bajo la tesis generosa amplia es decir no de la pena en abstracto sino de la análisis en concreto causa Valgoa del año 2004 causa Dávila del año 2004 con voto minoritario fue un fallo por mayoría luego la causa Abril sentencia 55 del año 2005 en Dávila lo aplica el homicidio culposo que no es un tema menor porque cuando existe pena de inhabilitación la ley dice no corresponde aplicar el instituto y abrió paso el Tribunal Superior de Córdoba y esto también está aceptado por la doctrina nacional en este momento diciendo que si bien es cierto que esta ley así lo establece si existe la posibilidad de la aplicación de una medida de control que se vincule con el acto que pretende evitarse que el homicida culposo que ha matado a una niñita en una esquina pasando en rojo no pueda volver a quedar habilitado para reiterar un hecho similar que crea tanta conmoción y tanto riesgo que el espacio para la aplicación de esta medida aunque no esté incolumnada dentro del sello siempre que establece el código penal y entonces esto es lo que está sucediendo en delitos que tienen pena de inhabilitación pero permiten que se aplique esta medida el instituto funciona pero le quitan la habilitación para conducir a lo que fue si es un médico en una mala práctica también podría ser merecedor en la medida en que no vuelva a la institución hay otros fallos de Córdoba que podríamos seguir mencionando pero que están a disposición de ustedes exceden el término pero realmente creo que ha sido una concluencia de avanzada que ha llegado antes que los debates que se planteaban entre la Corte y la Cámara de Casación que ha llegado antes que la fuerza de los debates doctrinarios y que ha ido marcando un rumbo que finalmente hoy está recertado para que tenga vida amplia el instituto como yo lo había imaginado pero así funcionando simplemente como un instituto que está en la letra de la ley pero que no tiene la posibilidad de cumplir en plenitud su finalidad en realidad está muy próximo a la prescripción que se producía en otros tiempos cuando las causas se aglomeraban en los juzgados y terminaban por ese día se hallan posibles y no es eso lo que hizo el instituto la probation subvención del juicio institución que pretende que los ciudadanos que ha caído en el delito circunstancialmente pueda luego ser ya militador sin una condena parando el juicio sin el estigma de los registros de la incidencia cuando se cumple las conclusiones de la ley pero con un Estado que lo esté acompañando y una sociedad que lo esté acompañando para que no vuelva nunca más que no esté siendo un especulador como antes de la escarcelación para volver a delinquir en la especulación de que se cae esta aplicación y puedo volver a delinquir hasta los 60 años como acabo de señalar si hay voluntad política que no la hay hoy pero si la hay en el futuro realmente tendremos que dar vida a este instituto para que funcionen los términos que no hemos imaginado no me explico por qué no lo tenemos porque abrí las páginas de los diarios de hace un par de meses y uno lee que la burocratización en el país en los últimos 5 años a pesar de la incorporación tecnológica que tendría que llevar a su reducción ha crecido en un 60% algo así si ha crecido en un 60% por qué no de ese 60% del crecimiento de la burocratización los 14.000 funcionarios que reclaman Muñuelo para el instituto de funciones muy amantes bueno le agradecemos la participación al doctor Muñuelo y al doctor Cortese y le pedimos disculpas a los asistentes porque estamos muy excedidos en tiempo y no vamos a poder dar lugar a las preguntas haríamos en este momento un brevísimo break y continuaríamos y luego si quieren plantear algo con gusto responderíamos a las inquietudes muchas gracias le pedimos disculpas en el salón de los pasos perdidos me está preparado un cafecito que viene bien en este momento gracias 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 gracias